Deseados Este cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos Que dos pasos Tú eras tan linda Casi un ángel Que tonto fui Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó Con tu amor Tonto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Y la salud Me lo devuelves en este momento Creyendo en ti Corazón se marchitó Como tú El cariño Y la salud Y la salud Con tu amor Con tu amor Revilla récord Revilla récord La marca de los éxitos El cariño La marca de los éxitos La marca de los éxitos En el chico El cariño El cariño El cariño